Una canción para que esto sea un grito de batalla Aquí está pegando el bar en la casa ¡Ezleco PAPA! ¡Vamos a un fondo, se nos entra a la boca del borde ¡¡No, es! ¡No nos da una venta! ¡La primera llamada! ¡E veamos! ¡No me atrevo! 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 Ayuda, asesinato triple Se pasaron de lanza Se pasaron de mancos Se pasaron de mancos Nada más me faltó uno para hacer Aniquilación I need equipment Aniquilados Mira con eso Acuérdate que tú y yo somos mejores Amigos Ay conejo hasta Me sonrojos Sígueme Ay conejos que también Y yo ya me fui Sígueme Ay hermoso Ay no mames Apenas me salió la bolsa Ayuda Ayuda Asesinato doble Ayuda Ayuda 5 kilos Una devoradora ¿Cómo se les ocurre a esos pendejos? Que ellos me van a poder andar haciendo a mí Pinche ¿A qué recursos? ¿Qué opinas de que gane con esto? Me merezco que me entrecargue ¿Verdad? I need equipment Primera sangre Enemigo a la vista ¡Ayuda! ¡Venga, Luciano, baja! ¡Venga, Luciano, baja! ¡Venga, baja! ¡Venga, baja! ¡Está tocado! ¡Se va a cobrar! ¡Asesinato doble! ¡Ah! ¡Buena, amiga! ¡También está bien! ¡Asesinato doble! Enemigo a la vista Imaginación Necesito equipamiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tienes con ese hermoso? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes con ese hermoso? Mira, yo no sabía que tenía esta voz ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es negra! ¡No! ¡ fünf de putas me saqué wey! ¡Van a ser por 10! ¡No! ¡Es por cumplir unos retos! ¿Qué? ¡Es por cumplir unos retos! Primera sangre Ya no vi matar que maté Enemigo a la vista Lucia, no mata al que maté Al que rematé, por favor Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Salve Gracias.